Estas todos los días molestandome, es que me molestas todo el rato ¡Alta! ¡Es mío! ¡No, no, no, déjame! ¡No lo que adquieren es para los hombres que vean! ¡Mío! ¡Lo he comprado yo! ¡A ver, chicas! ¿Qué pasa otra vez? Pues que quiero el vestido Para ir a la discoteca que todo el mundo la vea, ¿no? ¡Ale, Natalia! ¿Eso es verdad? Y encima hay color rojo para que te vea todo el mundo ¡Ale, Natalia! ¿Eso es verdad? ¡Yo solo quiero la tela! ¡Que no! Pues llega, pones, no lo usas ¡Pero que le voy a hacer! ¡Que quiero la tela! ¡Vale, vale! ¡Ya están, chicas! ¡Ya están, ya están, ya están, chicas! ¡Venga, Ari, fuera! ¡Es mío, mira, es mío! ¡Vamos a ver! ¿Y yo por qué? ¡Porque se me odio! Bueno, yo también me voy a... ¡Ahora vengo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis discutiendo? Mira, yo quería el vestido y Ari me lo ha empezado a quitar por la cara ¿Por qué querías ese vestido tan cortito, rojo? Ya sabes, quiere ponerme guapo ¿Para ir a la discoteca? Tengo que pararte Pues he hecho a Ari, que era para la discoteca Tengo que ir a pararte Vale, MaximSquad, vamos a preguntarle a Martina qué es lo que tengo que hacer Pero bueno, primero le voy a asustar a mi queridísima hermanita Que es la pistola más potente del mundo ¡Y Martina ha pegado! ¡Manos arriba! ¡Y se te ocurra! ¡Manos arriba! Es la pistola más potente del mundo ¡Ya, y mi mano también! ¡Mira tú qué casualidad! La he comprado por TikTok ¡Manos arriba, señorita! ¡Manos arriba! ¡Levanta las manos! ¡Que te caneo, eh! Tengo una pregunta importantísima por y para ti ¿Qué? Y es como tú eres una chica Que le gusta dar muchos consejitos de hermana Que no te voy a disparar al hombre Que no soy tu psicóloga ¿A mí qué me estás contando? Mira, 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 mira Esto te reviente la cabeza, eh Así que como no me des ningún consejo, Martina Tu cabeza va a volar Igual que la pared Atrevese a dispararme ¡Yo de verdad todo el rato! ¡Qué pesada! ¡Te lo juro! ¡No he pesada, tío! ¡Esta te lo que haría! ¡Esta te lo para las muñecas Que lo acabo de guardar Y que ahora como me lo vuelvo a coger ¡La voy a levantar con el cojín! Y lo voy a decir así ¡Pum! ¡Está, está, 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 está Para, para, para Que es que os tenéis que llevar bien ¡Que no! No te voy a disparar hasta que me des un consejo de hermana A ver, te digo No soy tu psicóloga A mí no me cuentes tus, tus, tus historias Porque es que no me interesan Bueno, Martina Lo que te iba diciendo Tengo una pregunta muy importante para ti Y es ¿Cómo puedo hacer que dos personas se lleven bien? Vale Te digo mi opinión Yo creo que deberías hacer algo para que estén juntas Tanto tiempo que ya ¿Se entierran la habitación? No Porque es que me van a reventar la habitación Ese es el problema Algo que les haga estar juntas todo el rato Y que se saquen de quicio Pero luego al final acaben hablando Porque Que bailen, hagan tiktoks No Una pesada Todo el rato con mi tela, con mis ropas Porque a mí me encanta ese vestido para la tela De las ropas de mi boyacas Era tuyo el vestido Lo he comprado yo Seguro, Ani Que sí Entonces, Natalia No creo que coja el vestido así porque sí ¡Sí! Es que esto pasa ¡Ah! A ver, para, para Ya, para Ya, suelta cojín Tranquilízate Madre mía Uf, esta chica Para ya Es que no pasa nada Es el vestido es tuyo ya Pues ya te lo has quedado ¿No? Sí, me lo he guardado Pero igualmente no se vale Todo el rato Con la coja ¡Ah! Mmm... ¿Es posa last? ¿Es posa las 24 horas O hasta que se lleven bien? ¡Uf, Martina! ¡Qué buena idea! Martina, abrázame Que eres mi hermana Ja, ja, ja Que parece que no me hayas visto en 10 años Pero bueno Entiendo, pero en 3 meses sí No pasa nada, Martina ¡Uh! El caso es Si los esposos se van a cabrar aún mucho más Y encima conmigo también Ya, pero es que al final De tanto cabreo, tanto cabreo Van a acabar hablando Tú hazme caso, hermanito Que yo... Cuando tú has ido, yo he ido y he vuelto Bueno Martina es una gran pensadora Y poeta en la vida Así que ¡Vamos a hacerle caso! Vamos a ver qué es lo que pasa Entre ellas dos Que ahora se está al final del vídeo Porque creo que hoy va a ser un vídeo ¡Muy amigo! Natalia, por favor Casi llevamos un mes juntos ¿Vas a hacerte amiga de Ari por las buenas? No Vale ¿Ari, vas a ser amiga de Natalia por las buenas? No Pues tendrá que ser por las malas Este cajón Es el cajón Del castigo máximo Vamos allá Y Maximusquad No os olvidéis de que hace absolutamente nada Pusimos la reposición De absolutamente nada Y eso es super mega ultra importante Porque es que ya quedan absolutamente pocos otra vez Y como ya sabéis Si esta reposición es la última que vamos a hacer Es decir Que si se agota de un modelo Ya no vamos a poner otra vez Es decir Que si no lo compráis ahora Si no lo conseguís ahora Si no entras en alta moda Punto com en videos 24 horas A la primera línea de descripción Ahora mismo Y no os olvidéis A vuestra madre o a vuestro padre Ahora mismo Es vuestra última oportunidad Porque ya no vamos a sacar Más reposiciones de tops Yo lo dejo en vuestras manos Pero yo aprovecharía Chicas Y por cierto No os olvidéis que mañana Se va a venir El vlog más triste De absolutamente todo mi canal Mañana A las 8.40 Es la despedida oficial De Martina No sé cómo va a reaccionar Martina Porque ella todavía no sabe Que se va a ir Y sobre todo Cómo va a reaccionar Ari A que su mejor amiga Después de dos años Se va por y para siempre Pero bueno Yo ahora mismo tengo otro problema Y tengo que solucionar La pelea entre Ari Natalia ¿Qué crees que va a hacer Artari? Bueno no sé qué va a hacer Pero sé que va a hacer Algo súper mega de tocho Así que quedamos hasta el final Del vídeo Si queréis verlo Porque va a ser brutal Chicos 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 Tengo una súper idea para vosotros Eh que idea Y es que como Natalia Y Ari No quieren ser amigas Tan 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 Es que sabía que No sabía No sabía Esposarlas Y si las encerramos aquí a las dos Y si yo tengo este candado para que las podamos encerrar y que nos salgan en todo el día Claro aquí está la cosa es que va a ser prácticamente imposible esposar a Ari con Natalia Porque básicamente como no están nunca juntas Claro no van a estar juntas Y si le pongo esto a Ari pues va a decir No yo no me quiero esposar a Natalia Por lo cual tú tienes que ir a llamar a Ari Tú tienes que llamar a Natalia Y yo simplemente estaré aquí en el cubo Y cuando entren ¡Pam! Las encerramos Y si quieren salir O se esposan O no salen hasta la noche ¿Os parece bien? No me parece súper bien Pues chicos Venga a correr Correr Esto va a ser 24 horas Es decir que incluso van a dormir juntas Voy a entrar a buscar a Natalia que está aquí Y le vamos a decir que suba arriba Porque bueno Arta está un poquito triste Pero bueno vamos a buscar ¡Hombre! ¡Natalia! ¿Qué? Tira para ahí Tira para ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo el último libro de Arta? Sí, el último libro del tsunami máximo Es una barbaridad Los dibujos y todo Es una barbaridad Y el color Bueno Tenemos un problema Y es que Arta está un poquito triste No sé qué le pasa Ya Entonces yo creo que sería muy buena idea Que subieras arriba con él Hablar un sitio que sea más cerradito Porque si no al final estamos pues expuestos a todo aquí Y que habléis las cosas Bueno Así que me vas a acompañar Vamos a ir arriba Te voy a decir dónde ponerte Y cuando venga él Pues nada Habláis un poquito Te cuentes sus problemas Le enseñas este top Que seguro que se fue súper contento Le dices que ha estado leyendo el último libro Que es una barbaridad Y le hacen un poquito la pelota Y volverá a ser harta Esperemos que sí Por favor Así que sígueme Vamos Te hagas el caso Sí, sí, a mi caso Hombre, es que siempre me tienes que hacer caso A mí No me vientas No te miento No, sí, sí Corre, corre Yo me escondo ¿Qué haces aquí? Estoy triste ¿Por qué? Estoy triste No me vas a decir ¿Qué te pasa? A ver, sí Pero no sé Estoy un poco triste A ver, estoy un poco triste Pero tengo una sorpresa para ti ¿Vale? Vale Y quiero que cierres los ojos Y sobre todo te tapes las orejas ¿Vale? Tú tápate las orejas Y... ¿Hola? ¿Me escuchas? Muy bajito Bueno, pues quédate aquí, ¿vale, Natalia? Vale Que te voy a dar Una pequeña sorpresita, ¿vale? Vale Bien, bien, bien Ahora es el momento de traer a Ari Pero no tardes, ¿eh? No, no, no tardamos ¡Vuelve! El plan va perfecto ¡Ari, ari, 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 ari! Tranquila, tranquila Que es que ahora te vas a sorprender Pero mucho Harta te tiene una sorpresa afuera ¿Ah, sí? Te vas a flipar ¿Quieres venir? Sí Obviamente, venga ¿Sabes qué pasa? Hay un problema Dime Te voy a cerrar los ojos Y no puedes hablar Por más que quieras, ¿eh? No puedes hablar ¿Vale? Vale ¡Control de la policía! Venga, Ari, ¿estás preparada Para la super sorpresa? ¿Qué crees que va a ser? Vale, perfecto Venga, que no puedes hablar Venga ¿Sabes qué pasa que le he dicho que no hable? Sí, sí, sí Mejor que no hable No puedes hablar, ¿no? Que si habla Si habla se puede asustar el regalo Si habla, claro Es un poco Un poco difícil de sostener Vale Espera, espera Sí Vale, espera un segundo Ahí, ahí Tú tienes que quedarte justamente aquí Vale No te muevas No te muevas Ni estires las manos Ni hagas cosas raras Vale Es necesario Cerrar Esto Para la sorpresa Que es un poco peligrosa Me muerdo un poco ¿Cómo que muerdo? ¿Qué? No, 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 no Sácame No, 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 no Sácame de aquí Escúchame, aquí se le ocurrió hacer esta cosita Imposible Aquí está el policía de la casa Por favor Me voy a contaminar Por favor Eso es lo que me preguntes tú Chicas, ¿queréis salir? Sí Pues mirad Nosotros nos vamos a ir Y vais a tener dos minutos Y solamente vais a poder salir esposadas Durante 24 horas Os dejo las esposas justamente por aquí Y el resto nos vamos Corre, vamos Corre, corre Corre el tiempo Prefiero esposarme al último árbol de la tierra Antes que estar contigo Bueno, yo una basura Ah, no, que ya lo eres Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a expresar o no? Es que no sé por qué No quiero ¿Es que no sabéis usar esto? Sí que lo sé Ah, no eres tan lista Sí, pues yo en esta No, yo la derecha No, yo la derecha Yo la derecha Mira al final que se la ha puesto a la izquierda Ay, qué graciosa Ya ves ¿Puedes parar ya de chincharme todo el rato? No te estoy chinchando No, que va Estás todos los días molestándome Es que me molestas todo el rato ¡Aberta! A ver, a ver, a ver, chicas ¿Qué pasa? ¡Uso, a ver si es pasado! Está bien, un aplauso Hasta más, ya está contento Bien, está bien Sabéis que tenéis 24 horas desposadas Es decir, vais a tener que Lucharos juntas Cambiaros juntas Vais a tener que cocinar la comida juntas Si hace falta no me ducho Si hace falta no como Vais a tener que dormir juntas Por el lado derecho No, no, perdona Yo estoy en la derecha No puedo, no puedo cambiar Venir yo al lado derecho Si va a venir mi lado Con el propósito de que os hagáis amigas Después de 24 horas Pues bueno, chicas Vuestra salvación ha llegado Podéis salir a la libertad Y nosotros Pues nos iremos a comer A un pequeño restaurante Adiós Adiós Oye Que no Que pesada la niña Vamos a bajar por aquí Vamos, perrito Me estás haciendo daño A mí me respetas La cogea Oye, me molesta un poco ¿Puedes pararme? Y a mí me molesta Que estoy todo el rato hablando Bla, 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 bla Eso es de niña pequeña Pues lo que tú eres Vale, máximos, como le hemos dicho Que nos vamos a un restaurante Realmente con los niños No, obviamente Solamente queremos inspirar A ver qué es lo que pasa en la cocina Venga, ¿qué quieres hacer? Qué divertido Pues yo quisiera un bocata, ¿no? Ah, vale Me van a hacer un bocata Me van a hacer un bocata Bien Bien, bien Me voy a poder comer algo Al menos Porque la verdad es que He desayunado bastante poco ¿Como está el bocata? ¿Cómo está el pan? ¿Dónde está el pan? Madre mía Quería ser la novia De la verdad A ver, encontrar ¿Dónde está el pan? ¿Qué más queda? Bueno Claro, hija de mi vida Si el pan siempre lo pongo ahí ¿Qué haces, Natalia? Madre mía, tío ¿Pero qué haces? ¿Por qué se hagan el último? Estoy quitando la punta ¿En serio quitas la punta? ¿Pero tú qué tipo de persona eres? ¿Qué haces? Me he caído Recojo, Pelito ¿Por qué lo tengo que recoger yo? Con la boca Madre mía, está bien, de verdad Que te he dicho con la boca Que no me voy a recoger con la boca Es su pertenencia Al suelo Yo no sé de qué me hablas Exacto, así Uno No sé contar ahora ¿Qué no? Estás aprendiendo No es para ti Quieres un bebé Oh Bebé, te da bien ¿Qué piensa te da llorar? ¿Qué es eso? ¡Pero se la hace! ¡Aparta! ¿Qué cómo quieres que me apartes? Ya estoy llorando de ti Ah, claro ¡Wala! Que se está liando Es épica, es épica Es épica ¡Wua! Se está liando mucho Ay, qué es eso No puedes maniobrar Un poquito más No ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Que no me llames perro! ¿Qué? ¿Me lo des? Oye, oye ¡Eh, eh, eh! No puse nada ¡Qué bueno, eh! A ver Está buenísima Vamos a colocar el salchichón ¡Uy! Está bueno ¡Una! ¡Va! ¿Te puedes esperar? Tengo sed Pero, vamos a ver A ver, a ver ¿Puedes esperar? ¿Verdad? Mientras tu brazo ¡El tipo del perro! ¡El perro! No pasa nada ¿No pasa nada? Ya no tengo sed Vamos ¡Va! 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 ¡Me tarda mucho! Pues ya estaréis En co-giripán Y se chapa así Y se pone así ¡Va! ¡Ah! Es mi bocata, ¿vale? Vale, vale Ahora hacemos como que No está pasando absolutamente nada Y disimulamos las cosas ¡La, la, 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 la! ¡Pero, pero, pero! ¡Hombre, chicas! ¿Qué pasa? ¡Te he hecho bocata! ¡Uy, gracias! ¡No! Natalia, tío Me lo has tirado ¡Ajá! Natalia, ¿en serio has tirado la bocata Que ha hecho Ari, de verdad? Pero si ha sido ella ¿En serio has tirado? Pero que ha sido ella ¡Hala! Tú escúchame que se está poniendo a llorar Natalia Natalia, ¿qué haces? Pero si yo no he sido Que lo ha hecho con todo el amor Pero que no lo ha hecho A ella lo ha hecho yo Pero si ya no sabe hacer nada Ahí te has pasado Ahí te has pasado Ahí te has pasado Te has pasado Natalia, te has pasado mucho ¿Puedes parar? Natalia, te has pasado mucho Así que yo espero que de verdad Se ha sido ella Que de verdad espero Que a partir de ahora La trates como una amiga de verdad ¡Ale encima! Anda ya ¡Sí! Natalia, Natalia, Natalia ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Me está tirando ella! Natalia, Natalia ¡Hala, hala, 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 hala! La estoy flipando Natalia, Natalia Ni Natalia, ni Natalia ¿Qué no? Que es ella Pues ya hace un momento Me ha tirado ella al suelo Ya está, Natalia Yo y Abril Nos vamos Y vosotras Por favor Calmaros De una maldita vez Vamos Adolín, macho Tienes que hacer el bocata por cierto Mira el bocata te lo vas a hacer tú, vale ¿No querías merendar? No, se me ha quitado el hambre Hay un problema ¿Qué pasa? Necesito ir al baño ¿Qué? Sí ¿Qué has dicho? Que necesito ir al baño Repítelo Que voy a ir al baño No ¿Qué quieres que te diga? Que pases No, no A ver ¿Entonces cómo cierro la puerta? Pues la tinta es que ya está abierta Sí, hombre, al igual voy a hacer pis así Abro el mismo para que no te escuches Bueno, me voy a lavar las manos ¿Qué peda? ¿Puedes enterar que me quiero lavar las manos? Qué pesado Bueno, ¿qué quieres que haga, hija mía? Es lo que hay Voy a lavar Casi me doy con el rojo No ha pasado nada la comiseta No está, pero Me quito ¡Bua! ¡Bua! Max, Mascual Acaba de caer la noche Vamos a ver qué es lo que pasa Entre Natalia y Ari Porque, claro, yo si no ¿Dónde duermo? Bueno, puedes dormir conmigo si quieres Yo te dejo una parte de la cama A ver, vamos a ver cómo están sucediendo absolutamente todas las cosas con Natalia y con Ari De verdad Esta es la parte más interesante de absolutamente todo el vídeo Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a entrar Vamos a entrar Chicas, ¿qué está pasando aquí, tío? ¡Eh! ¿Qué es lo que hago ahora? ¡Eh! ¿Me quiero que huy yo primero? Una mano, otra 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 bueno chicas entonces ahora como lleváis mas o menos despues de un par de horas enganchadas pero si os estabais riendo como eso hace el daño como eso hace el daño se estaba riendo hace nada ah esta ardiendo me pongo fria que asco porque estamos viendo esto que maldito asco vale entonces como vais a dormir un momento tengo que hablar contigo a solas si claro venga ya hombre tengo que hablar con el a solas a ver pero que es pues es un secreto de pareja muy tocho asi que no lo voy a decir ay pero yo nos vamos si no por la de pareja yo no quiero saber nada de pareja asi que estoy y yo nos vamos eee si tu quieres que me quede me quedo no no mejor que os vayais a ver lo que dice venga venga adios bueno chicas pasad no un poco no se ari nos tenemos que quitar las esposas porque es muy importante a mi no me lo digas dice la persona que ha creado este maravilloso es que a ver natalia es muy tocho ya pero por muchas cosas vosotros habéis aceptado estar 24 horas estando esposadas y ya esta si quieres decirlo yo confio al maximo en ari y ari tendra que saberlo es que arda de verdad que no quiero que lo sepan tío de verdad hasta haciendo feos y a mi me esta haciendo sentir mal porque me siento como la excluida no sabes no lo puedes saber porque no es para niños yo confio en algo ya bueno pero no quiero que lo sepan pues no se natalia pues entonces yo me voy chicas dormiros aquí y ya esta vale es que no lo pido yo yo estoy en la derecha yo la derecha no yo yo la derecha no pero había dicho que yo la derecha yo a la derecha yo la derecha derecha no discuto mas adios caso de edad o vamos yo estoy en la derecha toma pero estoy en la derecha pues nada Ya me dirás tú cómo vamos a dormir así Pues pienso hacerlo antes de que tú Vale, pues nos tendremos que meter en la cama De alguna manera, porque ya me dirás tú cómo nos metemos Ah, no, quita de aquí, déjame, déjame Pero cómo quieres que me meta en la cama, a ver Ay, ya me pongo a la izquierda, que pesada Pero no quieres la derecha, me empujes No me empujes tú a mí, la que quería la derecha eras tú Pues ya está, vamos a dormir de una puñetera vez Venga Pero, pero, vale Venga, pues te vas a quedar ahí No me quieres quedar aquí Pues sí, pues vas a dormir así Porque yo me voy a dormir así Como que veas Para, para Para Dios mío, qué exagerada Vale Es que hace mucho frío, me va a respirar Oye, eh, eh Ay, qué bien Espera, espera Espera Máximo Good night Suscribiros Activar la campanita para no perderos ningún vlog diario a los 8.40 Y nos vemos en el próximo vídeo Como dice Arta Vive al máximo Timó attempted a hair-me Cfókun